Jeje Eh Perfecto ¿Cómo empezar a hablar de Licorice Pizza? Eh Sin spoilers Sin spoilers, por supuesto Igual medio que acá la vieron todos La vieron todos, sí, pero Pero después lo subís Sí, está ¿Alguno no la vio? Alguno está acá Alguno de los De esta cantidad de espectadores que hay Está acá y no vio la película Ah, claro, claro Claro, claro, es verdad Es verdad, es verdad Bien No, está bien Está bien, no vamos a No, no, no No, aparte Va a haber un episodio de Cracosia De hecho, hay un montón de cosas Posiblemente me guarde Bueno, posiblemente no Me voy a guardar porque Va a haber un episodio Que no sé cuándo está atrás Pero No, no No, Capzán No Quédense Expectantes para el episodio En fin Última película hasta el momento De Paul Thomas Anderson Viniendo de Phantom Thread Volviendo a hacer una película De Más juvenil ¿No? Que podía ser Woody Nights Muchos habló de Eh, Woody Nights Es la nueva Woody Nights En la previa, ¿no? Está haciendo Woody Nights de vuelta O una cosa así La verdad que no O sea, no Obviamente va a haber puntos en común Como con otras películas de él Como con Punch and the Globe Como Inner and Vice O Phantom Thread Pero en definitiva Es una película Digo, para hacer un resumen así Medio violento Una historia De De amores imposibles ¿No? En todo sentido No solamente En su En la relación principal Que tiene la película Entre Este joven De 15 años Y esta Chica de 25 Que los separa A una década De distancia Sino también En En todo aspecto ¿No? De la Digo Tanto de los personajes secundarios Y de Y de Incluso Perdón El vínculo Entre ellos Y Y cierta Ciertos oficios Que tienen Todos son amores imposibles Dentro de la película Que van Teniendo correlación Con Con La El conflicto principal Y hay algo Muy similar A Phantom Thread En eso de Que Bueno No va a ser una película De Tanto de De Trama En términos De Bueno A más B Más C ¿No? Sino que es más una película De Un coming of age Donde Donde vamos a acompañar A estos personajes Y donde va a haber Una sucesión De 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 eventos Donde los vamos a ir viendo Va a haber igual Unas Como Vueltas No vueltas De tuerca Sino Como que uno puede ver Bueno Este es el El paso siguiente Y el paso siguiente Y el paso siguiente Pero no de la Forma en la que puede Suceder En no sé Una película de Netflix O en una serie de Netflix Y eso Bueno Se ata mucho A la forma Que ha encontrado Paul Thomas Sobre todo En estos últimos años De escribir Películas Más cercano Que nunca A A uno de sus Maestros Que es Robert Allman Mili Que Que decir Sin spoilear Si Yo estoy de acuerdo Con que Es mucho más Punch Drunk Como que No estudia Porque No va a estudiar Su propio cine Pero Si continúa O incluso creo Que tiene un par de No sé si respuestas Pero ampliaciones Ampliaciones De Phantom Como hablábamos Que de Boogie Nights Y sin embargo Está Boogie Nights Porque todo lo del cine En Boogie Nights Está acá Pero Es interesante Porque es como Todo lo que revisa Boogie Nights Del cine Está Revisado También acá Junto con todo lo que revisa De los vínculos En las otras películas Como que hace un lazo Interesantísimo Entre esos dos mundos ¿No? Si A ver Yo Creo que El ritmo De sus primeras películas No sé No sé No sé No creo que tenga El ritmo De Boogie Nights La película Puede dar la sensación Por la música ¿No? Porque La música Si se asemeja Pero no tenés Un plano secuencia Como el de Boogie Nights Que es como una cosa Cuando entra A la A la A la disco Incluso hay un plano secuencia De Cuando él entra A Cuando Gary Entra A la A este Lugar Donde Venden Las camas Pero No es lo espectacular Que es Boogie Nights Lo espectacular En Técnicamente No Tampoco No estoy bajando el precio Tampoco a lo de Licorice Estoy diciendo que Boogie es Es otra cosa Es otra cosa Obviamente que Phantom Puede tener Otro ritmo Porque bueno Los personajes Van a otro ritmo Y acá Es una película Donde los personajes Se la pasan corriendo Pero Creo que está ahí Más Más en un intermedio Donde No 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 quiere volver a ser Boogie Nights No quiere volver a ser Boogie Nights No es una película Referencia No No es una película De Bueno Miren que dice Boogie Nights En ningún momento Él está Pensando en No digo que no esté pensando Boogie Nights Digo que no está pensando En que Vos pienses Que él está haciendo De vuelta Boogie Nights Porque no Por suerte no es así Porque De vuelta Boogie Nights Ya existe Pero Algo que es Muy Se ha hecho Muy importante A lo largo de su cine Y creo que cada vez más Cada vez más Porque En las primeras Era más Esporádico Porque eran personajes Eran muchos personajes Y demás Es el tema De los vínculos amorosos Que La Punto de vista De Paul Thomas Sobre Sobre las relaciones De amor Siempre es Muy complejo ¿No? Como lo ameritan Las relaciones de amor Y Y su forma De De comprender Esos vínculos Y de escribir Esos personajes Es Es Única ¿No? Siempre Cada vez más Los Los hace Y acá está Incluso te diría Más No sé si Más justificado Pero como más Comprensible Que Que ellos tengan Tantas idas y vueltas Porque Bueno Hay un Hay una edad Que Que te lleva Hay una edad Y además Una serie de situaciones Que te lleva Bueno A no saber bien Qué es lo que está sintiendo Y Y Y Cómo expresarlo Y Cómo llevarte Con O quizás Estás sintiendo Algo Pero la otra persona Está en otro En otro momento Y Bueno Eso No pasa que no De vuelta No vamos a dar Muchos ejemplos Y eso es De vuelta Es Es muy importante Es Más teniendo en cuenta Lo de las Relaciones De De pareja Con esta distancia En la edad Y Que bueno Que no pueden estar juntos Están imposibilitados De estar juntos Solamente Por un tema de edad Y eso Que En algunos lados Ha sido En algunos lados Por suerte no acá Pero bueno En Estados Unidos Ha sido Crítica O en Letterboxd Ha sido como algo Para criticar Creo que eso sería No comprender Además de no Comprender la película No comprender Cómo Paul Thomas Anderson Fue Observando Las relaciones De amor A lo largo De su De su cine Que siempre Han sido Personajes Bastante Paradigmáticos Si uno recuerda Punch On the Globe Adam Sandler Es Es una relación Como muy Como relaciones Que en teoría No deberían ser Acá estamos hablando Una De que no debería ser Por una cuestión de edad Magnolia No debería ser Porque John C. Reilly Es el policía Y esta chica Es la que Está tomando droga O sea Está O sea Podría ir presa Y además Es medio rebelde Y él es Un tipo así Muy bastante buenito Y en Punch On the Globe Lo mismo Él es bastante tímido Ella es la chica Que lo vienen a presentar Digo siempre Son como relaciones Que No deberían ser Y que la sociedad No permite Que sucedan Y que sin embargo En sus cines Si terminan sucediendo Por eso Está terminando Digamos Cuenta esta historia Por eso El tema de la edad Pero bueno Obviamente Para 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 llegar A estas deducciones Se necesita Un trabajo previo Que es haber visto Las películas Y obviamente Les prestarles Atención Algo que Parece que no se hace Muy seguido En la cuenta social Letterbots O en la Cabeza de los De los sujetos Que habitan En esos Lares Y bueno Eso en definición A ver Es Uno quiere Hablar un montón De cosas Pero No Tengo que hacer Tienes Tению